Hoy, 17 de mayo, hemos logrado nuestro objetivo, que es el estar aquí hoy. 17 de mayo, en el día de nuestra graduación, que probablemente es el momento que llevamos esperando desde que Don Luis empezó a explicarnos el siglo XIX de historia y ninguno sabemos qué hacer con él. Y lo único que queríamos es que acabase ya segundo de bachillerato. Estar aquí todos sentados no ha sido un camino fácil, como muchos sabemos, pero sin embargo está lleno de momentos y recuerdos que llevaremos con nosotros el resto de nuestras vidas. Muchos de nosotros empezamos en septiembre de 2009. No éramos más que niños de cinco años sentados en colchonetas azules, aprendiendo a leer y a escribir con Miss Blasco y Miss Irene. Desde ahí hemos vivido mucho juntos. Algunos se han ido, pero otros muchos han venido a lo largo de estos años de primaria, ESO y bachillerato. Aún así, hemos hecho más que un curso, más que una promoción. Hemos creado una familia, porque hemos creado experiencias y momentos únicos que nos han marcado como personas. Cosas que realmente son bonitas. Porque por mencionar anécdotas, tengo mires. ¿Quién no se acuerda de la primera noche en la granja escuela? O todas las excursiones que hemos hecho al Cosmo Caixa. De los partidos de fútbol en el patio, de los cuales alguno de nosotros se ha tragado algún que otro balonazo por estar en medio del patio. Las clases de música en las que tanto hemos reído y sufrido. De los piques con el Boadilla y la excesiva rivalidad que teníamos con ellos. Cuando venían al Trinity en la Semana Deportiva Cultural o cuando íbamos a excursiones juntos. De las insufribles tardes de calor en la ESO, cuando volvíamos a la hora de comer de 3 a 5. Y cómo olvidar, por favor, el Kusnavet o las pruebas de velocidad o flexibilidad que tanto nos gustaban a todos. Y para lo que estuvimos aquí desde el principio, comer en las clases porque todavía no estaba construido ni el comedor. En fin, son muchas cosas, muchos momentos juntos. Tantas clases, tanto que hemos aprendido y tanto que hemos vivido. Entre clase y clase, pasillo y pasillo, a lo largo de los años, hemos logrado formar amistades que recordaremos de por vida. Pero, dejando atrás el pasado y volviendo al presente, tenemos mucho recorrido por delante. Acabamos de empezar nuestra historia y todavía nos queda mucho por escribir. Es duro dejar esto atrás. Muchos estaréis tristes, otros tendréis miedo y otros muchos estaréis contentos o incluso aliviados. Pero siempre tendremos nuestro paso al colegio como una referencia en cuanto de dónde venimos. Personalmente, yo me llevo un trocito de cada uno de vosotros conmigo y espero que vosotros hagáis lo mismo con cada uno de nosotros. Que cada uno se lleve consigo un trozo del otro. Un recuerdo. Por muchos enfados, tonterías o molestias que hayamos tenido, siempre nos quedaremos con lo bueno y lo bonito. Lo de verdad. Echaré mucho de menos las actividades en grupo, los paseos por las escaleras en segundo bachillerato donde nos hemos llevado mil broncas y el volver aquí en septiembre del año que viene y veros a todos. Es que en este punto echaré de menos hasta las clases de inglés a las que tanto he ido. Como he dicho antes, es un momento muy emocionante para todos. Puede ser por pena de abandonar o por las ganas que tenemos de salir ahí fuera, comernos el mundo y empezar una nueva etapa. Dejamos atrás el Trinity después de 13 años, con grandes amistades y momentos divididos. Y muchas gracias a todos por haber logrado ser la promoción que somos. La promoción de 2022. Bueno, todos los aquí presentes habéis formado parte de nuestro desarrollo como alumnos y aún más importante, como personas. Doña Paz, nos han enseñado a ver el lado bueno de las cosas. Su positivismo y su gran pasión por las matemáticas hacen de usted la persona que es. Don Luis, muchas gracias por habernos enseñado a ver la historia y la política de otra forma. Aunque de vez en cuando nos dormíamos en sus clases, hemos escuchado sus consejos y no podríamos haber tenido a alguien que sepa tanto historia como usted. Mister Francisco, son incontables las cantidades de veces que nos ha quitado el teléfono. Y las cebados de los jueves que nunca nos han perdonado. Gracias por habernos aguantado tantos años. Mister José, un cliente muy especial para Apple y un gran profesor. Preocupándose en todo momento por los alumnos y por su bien. A lo regalo de todos estos años, nos hemos dado cuenta, al menos yo, de que es usted una persona muy maravillosa. Bueno, una gran persona maravillosa. Y que podríamos contar con usted en cualquier momento, al igual que usted con nosotros. Por eso, le hemos preparado una ruta en metro que recorre los lugares más emblemáticos de Madrid, puesto que es usted un gran fanático del metro en general. Miss Joana, seguimos sin entender por qué no nos dejaba usar las escaleras del medio. Doña Orea, cuando entró no al colegio, al menos yo, ya supe que nos íbamos a llevar bien. Y creo que no me confundía. Ha sido una de las mejores profesoras de lengua que hemos tenido. Siempre pendientes de nosotros. Y aunque el curso no tuviese excursiones, usted hizo posible la maravillosa salida para conocer el Madrid de Lorca. Y queda pendiente el teatro. Doña Concha, gracias por haber tenido la paciencia que ha tenido. En cuanto a las clases, creo que no tenemos ninguna palabra mala sobre usted. Y como tutora, tampoco. Doña Pilar, ha sido una excelente profesora, tanto de física como de química. Aunque de vez en cuando perdía la paciencia, a los pocos segundos nos lo volvió a explicar y lo entendíamos. Doña Marta, aunque ha entrado nuevo este año, le hemos cogido mucho cariño, tanto sus alumnos de fac como sus alumnos de economía. Doña Cristina, una de las mejores profesoras de economía, tanto cuando nos lo explicaba en inglés como en español. Doña Aurora, tanto sus alumnos del año pasado como los de este año, le queremos agradecer su esfuerzo, su amabilidad, a la hora de explicarnos su materia. Es usted una de las mejores personas y una de las más queridas de todo el colegio. Y para nosotros es un orgullo poder decir que alguna vez nos dio clase. Don Ignacio, no sé cuántas cosas le han podido pasar a usted. Su vida, sus historias siempre nos han gustado y más aún, cómo las cuenta. Aún me acuerdo el día que me contó cuando casi se electrocuta. Me puso un parte, por cierto. Misol, profesora de arte y dibujo técnico, una apasionada por su trabajo, ayudándonos en todo momento. Por último, pero no menos importante, dar las gracias a las profesoras de francés, Madame Eva y Madame Sara, la profesora de alemán Frau Emma y un saludo a don Miguel Ángel, a Mr. Alejandro y a Marina. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Laura Jiménez Caminero, Tomás, y en primer lugar quería darles las gracias a todos nuestros compañeros por elegirnos como sus representantes. Han sido muchos los años que llevamos en este colegio, años cargados de recuerdos y esfuerzo, que han dado lugar a esta gran familia que forma la promoción del año 2022. Hoy termino la etapa que comenzó hace 13 años, y mi intención es expresar la manera en la que el Trinity ha creado a las personas que somos hoy en día. Pero antes querría dedicarles un especial agradecimiento a los padres, a quienes no se les suele tener en cuenta. Muchas gracias por el apoyo moral que habéis supuesto, pero sobre todo económico, porque barato no ha sido. Lo que nos espera a partir de este momento es muy duro, nada comparado con lo que hemos vivido hasta ahora. Siempre hemos vivido en lo que yo llamo la burbuja del Trinity. Esta burbuja está formada por todos aquellos compañeros con los que llevamos tanto tiempo, en mi caso desde tercero infantil. Por todos aquellos profesores con los que estamos tan familiarizados, y que por suerte o por desgracia vemos más que nuestros propios padres. Y por este edificio, en el que pasamos más tiempo que nuestra propia casa, y que muchos de nosotros consideramos un segundo hogar. Por primera vez no sabemos dónde estaremos en septiembre de este mismo año, y es en este momento cuando hay que poner en práctica la conclusión a la que llegué el otro día pensando en este mismo discurso. Y creo que resume perfectamente lo que me llevo yo del Trinity College. Lo primero es culparme a doña Aurea, nuestra profesora de lengua, porque no creo que le guste mucho lo que voy a decir, ya que tengo que modificar un poco la cita más famosa del monólogo de la obra Hamlet. Porque yo no creo que ser o no ser es la cuestión, sino cómo ser y cómo no ser. Todas aquellas cosas que tanto se nos han repetido en este centro, y que la mayoría del tiempo consideramos un incordio, han sido aquellas que han acabado construyendo las personas que somos ahora mismo. El Trinity College nos ha enseñado que la imagen exterior es casi tan importante como la interior. Todas esas veces que nos han repetido que es obligatorio acudir al centro bien uniformados, con la falta de su respectiva medida, la camisa colocada o el nudo de la corbata perfectamente hecho, no ha sido con la intención de molestar, sino con el fin de que nos diésemos cuenta de que nuestra imagen no es solo un reflejo de nuestra personalidad, sino también el reflejo de una madurez capaz de adaptarse a distintas situaciones, tanto formales como informales, y de representar a nuestras familias y centros educativos allá donde vayamos. También hemos aprendido, sobre todo este último año, que con esfuerzo, perseverancia, sacrificio y autodisciplina se puede obtener todo lo que queremos, sobre todo con autodisciplina, porque la capacidad de poder luchar contra tu propia mente, las ganas de procrastinar o los nervios, que, como don Luis bien dice, son símbolo de madurez, es lo que realmente nos llevará al éxito. Del Trinity College también me llevo que el camino más difícil es a veces a través del que mejores resultados se obtienen. Podríamos haber asistido a otro colegio, con un sistema de evaluación completamente distinto, en el que nos podríamos haber relajado durante todo el curso y haber apretado simplemente al final. Pero decimos quedarnos aquí, y yo no me arrepiento, porque todo ese esfuerzo que hemos realizado a lo largo del año nos permite ahora ir al EBAU, sabiendo que estamos bien preparados y considerándola solo, otra vez aún más. Pero sobre todo, me gustaría agradecer al Trinity College la manera en la que nos ha dado la capacidad mental y moral para saber qué es lo correcto, qué es lo ético y qué es lo que nos conviene. Nos han dado la libertad de decidir a través de hacernos gente culta. El año pasado, durante la clase de filosofía, doña Aurora nos hablaba de la manera en la que la ignorancia es el peor enemigo del hombre y que solo se cura con la educación. Por eso, quería agradecer a este centro el maravilloso trabajo que han hecho a la hora de formarnos. Por esto, y por todas las personas y recuerdos que forman este centro, digo y siempre diré que estoy muy orgullosa de haber sido alumna del Trinity College. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos